Lo que uno puede pregonar de al músico, quedate con el linear puesto todo el tiempo que no te va a pasar nada, con un mal RF se echó a todo a perder. El PSM 1000 llegó para solucionar eso, escaneando con el body y cargando los datos, teniéndolos en red, sincronizándolos, nunca he tenido un problema. A mí me solucionó el 80% de mi trabajo. Uno se siente que la marca interpreta muy bien al ingeniero. ¡Gracias!